¡Hola! ¿Qué tal andan? Y espero que estén bastante bien, aquí estamos en lo que viene siendo Skywars Estamos en lo que viene siendo el servidor de Hypixel Y bueno chicos, les voy a comentar algo que va relacionado a esto, que va relacionado a lo que viene siendo Los juegos del hambre, va relacionado a lo que viene siendo el multijugador en Minecraft Pocket Edition Que ya saben que existen servidores como este, el cual nos ofrecen jugar y poder jugar diferentes modalidades En este caso yo estoy en Skywars Y estoy bastante contento porque la noticia del día de hoy es que pues lo que viene siendo un servidor bastante grande Que viene siendo Covecraft, para los que no lo conozcan y nunca iban jugando PC Pues es un servidor bastante bueno, en el cual pues tiene las mejores modalidades que hay en Minecraft PC Y la verdad que estoy bastante contento porque pues tienen esta foto que anteriormente les había comentado Que pues iban a trabajar en Minecraft Pocket Edition Pusieron esta foto que pues en pocas palabras, en inglés pusieron porque es un servidor, habla inglesa Pero pues son gente que pues sabe trabajar y que son de los mejores servidores Obviamente pues la verdad que está bastante genial Y pusieron que pues están trabajando ya en lo que viene siendo Minecraft Pocket Edition Están probando, como pueden ver ahí se ve lo que viene siendo donde están jugando Y es exactamente el lobby actualizado que pusieron de lo que viene siendo Minecraft PC Y lo cual está bastante genial si ustedes, no sé cómo estén trabajando porque a lo mejor Es que no, o sea, pueden meter un montón de nuevos minijuegos relacionados a los plugins que tenemos Incluso se pueden trabajar en lo que viene siendo diferentes plugins y hacerlos que funcionen como los de PC Y jugar diferentes modalidades o agregar diferentes modalidades que estén épicas O sea, la verdad que está bastante genial Y está bastante genial porque pues son gente que pues sí sabe cómo Y tienen muchísima experiencia, o sea, me sorprende que pues una empresa como Covecraft Que no es un server, sino es una empresa como se había comentado Estén trabajando en este increíble juego que viene siendo Minecraft Pocket Edition Que la verdad está bastante genial Y pues nada chicos, esa era la noticia Que pues ya se van a poder trabajar en Minecraft Pocket Edition Esperemos que próximamente pues con los plugins que tenemos Incluso creo que también ellos pueden lo que viene siendo pues trabajar en plugins Metan lo que viene siendo diferentes modalidades Como lo que viene siendo Edward, The Walls No simplemente los juegos del hambre y de Skyward Que son las típicas modalidades que tenemos en todos los servidores Sino que otras modalidades que están épicas que tienen esos servidores de PC O sea, la verdad que estaría bastante genial Y bueno chicos, también les quería comentar antes de lo que me hicieron terminar este video De que pues, síganme en mi Twitter Mi Twitter está en la descripción Ahí voy a estar lo que voy diciendo Cuando llegue a salir el server de Covecraft y todo eso Ya saben que yo estoy al tanto de todas las noticias que están saliendo Pues yo pondré el IP ahí para que puedan jugar Incluso también pondré en mi Instagram Que pues si no me siguen en Instagram Pues estarán en la descripción Y pues muy mal, muy mal, que no me sigan, muy mal ¿Por qué? Porque pues así te puedes enterar mucho más Te vas a unir a lo que me hicieron la comunidad de Android Y pues ya vas a tener lo que he hicieron Toda la información a la pie del cañón Así que bueno, ya saben que yo siempre Cuando sale cualquier cosita Yo la pongo en Twitter La pongo en la página de Facebook Y todo eso Así que no te preocupes Si ya me sigues Pues ya estás muy, muy, muy bien informado Y pues si es el caso de que no me sigues Pues sígueme Está todos los links en la descripción Y pues nada Piensa que no tengo barco Para que grita A ver Estoy jugando al mismo tiempo que comento O sea, si notan que Oh, es un retarder a lo hora de comentar así Pues estoy jugando O sea, estoy jugando Estoy entretenido en lo que hice en la partida Y estoy comentando al mismo tiempo O sea, es una habilidad Que van a ir desarrollando toda la gente Que quiere iniciar en esto YouTube La verdad que pues sí O sea, miren la madre O sea, soy bien pro O sea, soy bien pro Y como les digo Vamos a terminar esta partida Esa es la noticia Que QwCraft se mete en Minecraft Pocket Edition Está bastante genial Para los que no colocan QwCraft Un server que pues probablemente Se pongan a optimizarlo Y incluso puede ser Incluso en el server que estoy En este momento Que es Hypixel Que la verdad está bastante genial Incluso puede ser Que llegue a ser mucho mejor O sea, la verdad que estoy Pues bastante entusiasmado Que salga el servidor Ya saben cuando salga la IP En el canal Van a estar la IP Y todo eso Si no estás suscrito Suscríbete Ya saben que mis redes sociales Están en la descripción Para que me sigan Rápidamente Y pues no se pueden perder Esta increíble Pues noticia Así que O increíble la IP Así que por nada Si ustedes ya saben Bueno voy a matar a este Al Kid Aljuzo Vamos a ir a matarlo Maldita sea Vamos Maldita sea Me están haciendo sandwich Corre, corre, corre Me están ¿Cómo me pegaste Maldita sea? Motherfucker Maldito hacker de mierda A ver Lo voy a matar Lo voy a matar A ver Está tocado Está tocado Yo también estoy bien tocado Si me toca muero Ay, corre, corre Vamos a tirarle un flechazo Ahí Tomás a lo YOLO A ver Ahí Ahí pequeño Oh Ese también se me pega Ya me muero A ver Corre Oh no Motherfucker Lo voy a matar Lo voy a matar Lo voy a matar No se preocupen No se me preocupen No se preocupen Yo tranquilo Está nervioso Corre, corre, corre No, 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 no Corre, corre Bueno pues chicos Hasta aquí sería lo que voy diciendo El video de hoy Espero que les haya gustado Señores Si quieren lo que voy a hacer Una partida de Skyward O sea, me apoyan a la tope O sea, yo me la paso bastante bien O sea, van a decir Oye, eres muy exagerado O sea, te la pasas Parece que estás loco No chicos Yo le meto mucha emoción A la hora que estoy jugando Y todo eso Y parece que Se pone un poquito raro Así que Bueno chicos Espero que les haya gustado Ya saben que Pues mi Twitter Estará en la descripción Y todas mis redes sociales Para que se me quieren seguir La verdad que se los agradecía Un montón Y bueno chicos También les quería decir De que pues Esperemos que este video Sea bastante apoyado Para más noticias De lo que les hicieron Servidor Yo sé que les encanta Lo que les hicieron Estar jugando En modo multijugador Que es donde se entretiene mejor En Minecraft Edition Y bueno chicos Espero que les guste Espero que les haya gustado Esta increíble noticia Que la verdad Me pone bastante contento Así que bueno señores Gracias por ver el video Gracias por dejar su like Que yo sé que mucha gente Lo ha dejado Y si no lo dejaste Es muy mal Muy mal Dejalo Y hasta la próxima señores Espero que les guste Y bueno chicos La verdad Muchísimas gracias A toda la gente que apoya Día tras día Los videos Agradece bastante Ya saben que yo pues Me quedo sin palabras Con todo el apoyo Que les estamos viendo En el canal La verdad que se agradece Y un montón Así que bueno chicos Yo me despido Hasta la próxima Maldita Ahí está Perfecto Y adiós